¿Por qué en estas regiones viven más ciudadanos rusoparlantes que en el resto del territorio ucraniano? Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Sí, efectivamente viven más rusos, pero viven solamente ahora. Esto no fue la situación en el momento cuando estas regiones intentaron separarse del territorio ucraniano. De hecho, durante toda la historia de Ucrania, la mayor parte de la población de estas regiones no eran los rusos, sino los ucranianos. Esta es una región que pasó por una historia muy compleja, pero fue poblada inicialmente por los cosacos de la Sitch de Zaporozhye. Y la mayor parte de la población que era predominantemente rural eran los ucranianos. En los finales del siglo XIX, el comienzo del siglo XX, comienza la industrialización de esta región, precisamente porque tiene muchos recursos de carbón. Y están llegando los rusos, están llegando los azerbañanos, están llegando los belorrusos. Entonces, esto es una región en ese entonces y al momento de cuando ocurre la crisis de 2014, es una región multietnica. ¿Qué es lo que está pasando? La mayor parte de la población rusa vive en las ciudades y el resto de la población que es predominantemente ucraniana vive en las zonas rurales. Entonces, más o menos el ratio es más o menos 60, casi 70 por ciento, dependiendo del Lugansk o Donetsk, y más o menos 38, 40 por ciento de los rusos. La población de estas regiones en ese entonces era cerca de 4 millones de habitantes. Hoy en día es más o menos cerca de 2 millones de habitantes o incluso menos. Y lo que pasa es que son 90, 95 por ciento de la población urbana y el resto en zonas rurales. ¿Qué significa? Que la mayor parte de los ucranianos simplemente fue expulsada de estas regiones durante todos los eventos que pasaron después de 2014. Entonces, sería equivocado hablar que es una región rusa en este sentido. Claro. Señor Rubinsky, entonces, ¿a qué se puede deber la independencia o el apoyo a la independencia en 2014? ¿Había un apoyo masivo o realmente tiene más que ver con la fuerza política y militar de los prorrusos? Yo no creo que existe un apoyo. Por lo menos no existe un apoyo de tal manera que existía en Crimea en 2014, cuando claramente la mayor parte de los habitantes de Crimea estuvieron apoyando la idea con la unión con Rusia. Hay que prestarle atención a algo que está pasando en este momento. Lo que pasa es que los separatistas, estas fuerzas prorrusas, efectivamente apoyadas por Moscú, recordamos que uno de los líderes de esos movimientos será un oficial del servicio activo de inteligencia rusa. Entonces, ellos controlan solo una parte de lo que eran las regiones de Donetsk y Lugansk. Y lo que dijo Vladimir Putin ahora, que la tarea debe estar controlar toda la región, pero no toda la parte de Donetsk y Lugansk apoyaron a los separatistas. Entonces, yo no creo que existe un apoyo así masivo, porque además estos dos regiones no son las democracias, son regímenes autoritarios, entonces no sabemos realmente cuáles son los hechos reales. Listo, señor Rubinsky. Entonces, brevemente, según el derecho internacional, ¿qué dice el derecho internacional sobre el reconocimiento de las repúblicas y le daría derecho a Rusia a una hipotética anexión? No, para nada. Lo que pasa es que las Naciones Unidas ahora dijeron que esto fue contra la ley internacional completamente. Claramente que cada país tiene derecho legítimo de reconocer a otro país, pero tiene que ver con también el derecho internacional, si no tenemos un caos en el mundo. Y en este sentido, yo creo que Vladimir Putin se siente muy incómodo, porque las voces que le están apoyando son muy pocas. Y sobre todo porque no sabemos si realmente la población de estas regiones está tanto a favor de Rusia o no, porque no tenemos forma de comprobarlo. Gracias.